Esta noche estoy realmente mal, como podéis observar, en un extraño virus, un extraño virus que me acompaña desde algunas jornadas. Ni siquiera mi cafetito, mi Blue Mountain jamaicano, puede reconciliarme con la vida que me rodea. Por tanto, decido refugiarme en mis libros, y ahí encuentro el mejor cómico. Ahí está, desde luego, el mejor antipripal que un hombre se puede encontrar. En los libros está todo. Está la solución a cualquier problema. Y en esta sección, tan querida por todos vosotros, vamos a ir a relajarnos un poquitín. Vamos a retorcaernos en el tiempo. Vamos a remontarnos a la época del western americano, el oeste americano, las últimas fronteras, cuando los pioneros se esforzaban por conquistar territorios ignotos. Aquellos tiempos sí que eran auténticamente salvajes. Propicios para que florecieran personalidades como la de John Wesley Harling. Aquel que llamaron todos dedos fríos o corazón frío. John, muy jovencito, cometió tantas tropelías que pronto su vida quedó inmortalizada en papel. Y además luego lo pudimos ver en algún disco de Bob Dylan, que le dedicó una obra en los años 60. Aquel disco, donde Bob Dylan reivindicaba la figura de John, diciendo que era un hombre justo, un hombre que solamente se defendía. Un hombre que nunca mató a nadie honrado. Bob Dylan hizo el tributo, pero el cine también. Recordamos la película que protagonizó Rod Hudson, nuestro querido Rod Hudson, aquella historia de un condenado. Allí se reflejaba la vida, obra y milagros, o mejor dicho, vida, obra y balazos, del ímputo John Wesley Harling. Voy a dar un sorbo a este café jamaicano, que ya no sé cómo lo habrán hecho, pero está especialmente delicioso. Es que ni siquiera parece café. ¿Qué habrán echado a este café? ¡Ay, qué maravilla! Uno empieza a sentirse más confortable y deja volar la imaginación. El siglo XIX es castor. Eran tiempos de conquista. Tiempos propicios para la aventura. La guerra de secesión, la guerra civil norteamericana había terminado. Y miles de hombres campaban por sus respetos, campaban a sus anchas, por los territorios de Texas, Colorado, Wisconsin, Nuevo México. Dicen que tras la guerra, más de 100.000 hombres se convirtieron en forajidos. Más de 100.000 hombres que buscaron fortuna en aquellos territorios, expoliando a los pioneros, atacando a los apaches, o entrando en México para luchar en aquella guerra fratricida. 100.000 hombres que fueron perseguidos por otros tantos comisarios, Sheriff, Marshall, eran los tiempos del oeste americano. Los tiempos del salvaje oeste americano. Y en medio de todo, surgió la figura de John Wesley Harding. Una figura que incrementó la leyenda de aquellos forajidos, de aquellos héroes de leyenda. John, desde luego, iba a hacerse merecedor de muchos, muchos atributos, de muchos calificativos, y no todos buenos. Como esta noche, referiremos. La historia de un forajido de leyenda. John Wesley Harding nació en Texas. Claro, no podía nacer en otro sitio. Nació el 26 de mayo de 1853. Segundo hijo de un pastor metodista, de nombre Joseph Gibson Harding. En sus propias palabras, como confesó en su obra autobiográfica, John afirmó, en los primeros años de mi vida, tenía a mis padres realmente acongojados. Y es que el niño se las prometía muy felices. Un niño violento, un niño rebelde, un niño que pronto se hizo notar. Se desentendió de los estudios. Pero eso no le privó de ser un chico educado, tímido, retraído, y que pronto gozó de popularidad de la concurrencia. En Wuhan, donde nació, todos conocían a John. El chico era violento, sí, y le gustaba meterse en problemas, pero siempre defendiendo causas justas y nobles. Con tan solo 14 años, y con sus padres muy atemorizados, propinó dos puneradas a otro joven, jugando por el amor de Jane. Jane Bowen, su novia de toda la vida, por la que luego se casaría y tendría cuatro hijos. Por ella luchó, y a ella consiguió. Sí, consiguió enamorarla profundamente. Y es que John Wesley Hardy era alto, guapo, era bien parecido, y además muy fuerte, de comprensión fuerte. Era el prototipo de futuro pistolero. En los tiempos de la guerra civil norteamericana, mostró ya sus primeras ideas rebeldes. Siempre estuvo al lado del sur. Y se llevaba mal con los antiguos esclavos. Les respetaba, pero no se entendía con ellos. Después de aquellas puñaladas, de las que nunca más se supo, llegamos al primer incidente serio en la vida de John Wesley Hardy. Estamos en 1868. John tiene 15 años. Tan solo 15 años. Y en su vida se va a cruzar el infortunio. En su vida se va a cruzar Maggett. Maggett era un antiguo esclavo. Un fortachón antiguo esclavo. Un negro que se jactaba. Es decir, que ningún blanco jamás le sometería. que cualquiera que le hiciera algo lo pagaría con su vida. Maggett era un hombre temido también en la comarca. Lo que no sabía Maggett es que se iba a cruzar con John Wesley Hardy. En esa tarde, John iba a lomos de su caballo y en una de las calles de Wuhan se tocó con Maggett. O pasaba uno o pasaba el otro. John miró con esos ojos profundos, con esa mirada profunda, sin dudar un solo instante, miró a los ojos de Maggett. Y este le respondió. Le devolvió la mirada. Durante unos segundos el ambiente se tensó. ¿Quién pasaría de los dos? John lo intentó con su caballo. Maggett sujetó las vidas de ese caballo. John no titubeó. Desenfundó su colt y disparó a Maggett. Acabó. Acabó con la vida de aquel irreductible antiguo esclavo. Maggett había muerto. Y John comenzaba su épica. John comenzaba su aventura. John se había convertido en un criminal con tan solo 15 años. Desde entonces no tuvo hogar, no tuvo patria, no tuvo amigos. Con tan solo 15 años recorriendo el territorio de Texas le perseguían. Había órdenes de captura contra él. a los 16 había matado ya a tres hombres. Y a esos 16 años fue capturado por la justicia. Capturado e internado en un fortín, en una cárcel, en una penitenciaría a la espera de juicio. Pero John era demasiado inteligente. Tenía demasiada vitalidad como para permanecer en aquella cárcel. Tenía 16 años e iba a dar mucho que hablar. En la cárcel conoció un tipo y ese tipo y ese tipo le enseñó su secreto. Tenía un colt oculto. Tenía una pistola, un revólver oculto. John también tenía algo, dinero. Le compró la pistola. Se hizo pasar por enfermo. El carcelero llegó y cuando intentó abrir la puerta para socorrer al muchacho de tan solo recordemos 16 años, John Wesley sin dudar un solo instante como siempre sacó la pistola y le disparó. Acabó con la vida del carcelero. Pero no quedó ahí la cosa porque tres soldados que vigilaban la puerta se acercaron y a los tres derribó de certeros disparos. La puntería era extrema. En tan solo cinco minutos un chico de 16 años había matado a cuatro hombres. John Wesley Harding huía de la cárcel y su leyenda se seguía incrementando. Buscó un campo de actuación y ese fue en el sur de los Estados Unidos. Allí fue contratado como conductor de ganado. Tenía 17 años y era un auténtico líder. Los hombres le seguían. Los hombres entendían que John sabía cómo acercar, sabía cómo imaginar las situaciones más imprevisibles. Nos encontramos en la frontera con México. Allí John Wesley Harding y sus compañeros intentan negociar, intentan hacer trato con los cuatreros mexicanos. Eran intercambios muy frecuentes, no precisamente culturales, sino de otro tipo. La guerra en ese tiempo era la dominante en México. Se necesitaba ganado, se necesitaban hombres. Nos encontramos en un viejo rancho. Es a John Wesley intentando pactar, intentando negociar con los mexicanos. Los cuatreros, tipos curtidos y veteranos, le menosprecian viendo su juventud. Frente a él se sitúan cinco hombres. Él, con las cananas bajas, colgando bajas, y con suficiente munición en sus dos colts, les mira fijamente como siempre hacía. Tenía 17 años y se enfrentó él solo a cinco hombres, a cinco cuatreros mexicanos. El resultado, os lo podéis imaginar. Se intercambiaron disparos. Durante un par de minutos la situación fue confusa, pero John Wesley ni se inmutó. Con sus dos colts, derribó uno tras otro a los cinco cuatreros. En pocos minutos todo estaba resuelto. Los compañeros de John estaban alucinados, con los ojos desorbitados. John Wesley Harding, con tan solo 17 años, había acabado con cinco mexicanos en un solo momento. Lo único que supo hacer John Wesley es enfundar sus revólveres y pedir la cena. Decían de él que era inhumano, que su mirada era gélida, que su mirada era fría. Que nunca tuvo amigos. Que no quería saber nada del mundo. Sus aventuras se propagaron por todo el territorio norteamericano. Todos querían saber más acerca del nuevo y presunto héroe. Ni siquiera era la mayor de edad y sabía perfectamente cómo se acababa con la vida de un hombre. En una de sus escapadas recobró el amor de su antigua novia, Jane le estaba esperando y con ella se casó. Se casó casi en secreto. Casi a hortadillas. La única mujer que fue capaz de darle, de entregarle amor. El único sosiego para aquel inconformista guerrero. con Jane se escapó y con Jane tuvo cuatro hijos, tres niñas y un niño. A que, por supuesto, puso el nombre John. Ese año de 1870 donde había derribado a tantos hombres, donde había matado a tantos hombres, le había marcado profundamente. Durante mucho tiempo, le fueron persiguiendo. Le pusieron precio a la cabeza de John Wesley, Harley. Cuarenta mil dólares de la época. Los principales herifes de la comarca, los principales herifes del país, le gustaban. Los caja recompensas también, y alguno de ellos también derribó. Un vuelo tras otro, una persecución tras otra. Él siempre huyendo, pensando en que su familia no sufrió ningún daño, ningún mal. En una ocasión, en Avilain, nos encontramos en el territorio del legendario Will Hickok, el gran comisario Will Hickok. Se encontraba allí John Wesley, Harley. Y estaba dormitando en un mugriento hotel. Hickok, él todavía no era consciente de lo que estaba ocurriendo, aunque le habían llegado algunos rumores. Decían que John Wesley estaba en la ciudad. Pero no se sabía bien. Pronto, el mítico Hickok se enteró de todo. Y esto fue por un pequeño inconveniente que surgió en aquel hotel. Como os digo, John Wesley y Harley estaban durmiendo, pero en la habitación de al lado, un cliente le dio también por dormir. Claro, las habitaciones de los hoteles están para dormir. Y a este hombre le dio por roncar. ¿A quién se le ocurre roncar en la habitación contigua a la de John Wesley Harley? John, muy molesto por lo que estaba ocurriendo y además muy nervioso porque sabía, era consciente que Hickok le podría perseguir o lo podría atrapar en cualquier momento. Pues claro, vio como sus nervios se desataban. Desenfundó su col del 38 y por una ranura de la pared apuntó al hombre que roncaba y dejó que el hombre siguiera durmiendo pero en esta ocasión el sueño de los justos. Sí, le mató solo porque roncaba. Después de esta acción bajó precipitadamente por las escaleras del hotel se subió a su caballo y una vez más rumbo a la aventura, rumbo a lo desconocido. John Wesley Harding sembraba una vez más su biografía y la sembraba de cadáveres. Nos encontramos en el cumpleaños feliz de John Wesley Harding. Cumple 21 años y lo celebra matando al ayudante de un sheriff. Una vez más los duelos, una vez más le encontraban siempre huyendo, siempre matando, siempre los duelos, siempre los trazo recompensas. Ni una ciudad había, ni un solo hueco, ni una sola cueva, ni un solo desierto para John Wesley Harding. Era el hombre más perseguido de América. Su leyenda se iba incrementando, todos hablaban de él, todos comentaban, todos incrementaban la cifra de sus víctimas. Había nacido un héroe popular y por si fuera poco siempre se decía que John Wesley Harding mataba en defensa propia. Hombre, lo del roncador, claro, también es defensa de su sueño. Como dijo Bob Dylan, nunca mató a nadie honrado. Finalmente nos encontramos en el año de 1812. 74. Con esos 21 años ha conseguido huir, pero está ciertamente agobiado. Grupos de cazar recompensas, grupos de comisarios, grupos de ciudadanos le persiguen por cualquier parte. No sabe realmente cuál será su salida, no sabe a qué precipicio se encamina. todos quieren acabar con él. La cifra de víctimas sigue increscendo. La cifra oficial de víctimas de John Wesley Harding se eleva a 44. Mató a 44 hombres. Otros dijeron que no fueron tantas, pero sí parece que otros elevaron la cifra hasta 70, 80, pero sí que parece que fueron 44 las víctimas oficiales de John Wesley Harding. Durante tres años estuvo transitando intentando huir de la justicia, siguiendo, dejando, sigue dejando ese reguero de sangre y de pólvora. Han pasado los años. Tiene 24 y se encuentra en el vagón de un tren. Quiere huir a Florida y en ese vagón de tren suben los Rangers. A ese vagón suben los Rangers de Texas. Uno de los Rangers identifica la figura de John Wesley Harding. Había demasiados carteles, había demasiadas pruebas que le incriminaban, que le delataban. John Wesley siente cómo llegan los Rangers. Intenta defenderse, intenta desenfundar una vez más. El último combate, el último duelo en el vagón de un tren. Pero la fatalidad llega, porque a estos criminales siempre les llega la fatalidad. John no consigue desenfundar porque sus revólveres topan con los gigantes. Se enganchan a los gigantes y los Rangers aprovechan el movimiento para capturarle. Le han capturado vivo. Se había escapado de dos cárceles, pero de esa tercera ya no lo haría. Tenía 24 años y atrás dejaba 44 víctimas. John Wesley Harvey que acabó con sus huesos en el penal de Huntsville y que allí estuvo durante buen número de años. En el tiempo de su encarcelamiento, porque fue condenado a todos los años del mundo como podéis imaginar, no fue condenado a muerte porque en ese estado no había no existía la condena a muerte. En esos años aprovechó para estudiar teología, álgebra y derecho. Fueron muchos dos años, fue mucho tiempo. 17 años de reclusión dan para mucho. Y desde luego John Wesley fue un reo ejemplar. Ejemplar. en 1894 fue soltado, le soltaron de la cárcel, le conmutaron la pena, fue liberado. Había pasado demasiados años en la cárcel. ¿Volverían las aventuras para John Wesley Harvey? Todo el mundo quería saberlo. Tenía 41 años. Algo mayor, algo envejecido. Pero con conocimientos legales suficientes, ¿cómo era para convertirse en procurador? Sí, el mítico, el legendario, aquel corazón frío, aquellos dedos fríos y rápidos, iban a convertirse al derecho. Él afirmó en un periódico local, siempre fui honrado, siempre permanecí al lado de la ley. Nada me doblegó, sino esto último, la ley. Por ella se hace todo. Curiosa forma de entender la ley para este muchacho. 1895, agosto, aquel verano tan tórrido, tan caliente de 1895. John Wesley tiene un amante y este amante es la única que le procura trabajo, que le da trabajo. La fama de John era demasiado amplia como para que alguien confiara en su derecho a ser dependido. Hay un comisario, un comisario muy temeroso, John Salisman. John Salisman sabía que John Wesley tan temprano haría algo. se comentaba que había acabado con el marido de su amante. Pero nadie podía probar nada. Ahora, John Wesley era un improbo ciudadano. Era un hombre que aspiraba a ser notable, que estaba incluso escribiendo su propia vida. En un momento de aquel verano de 1895, John Salisman detiene al amante de John Wesley Harry. John Wesley amenaza a John Salisman. Le dice que suelte a esa chica o que pronto se las tendrá que ver con él. Los nubarrones empiezan a llegar a la ciudad. Todos presumen que John Wesley tomará de nuevo las armas. John Salisman impaciente no pudo esperar. Entró en aquel salón donde John Wesley estaba jugando a los vados y sin pensárselo más le disparó en la cabeza. John Wesley cayó abatido. Yermo sobre el suelo del salón. Nadie osó acusar al comisario. En el fondo les había quitado un peso de encima. La rémora la leyenda de John Wesley era demasiado grande para aquella ciudad. Nadie acusó al comisario. Se afirmó que fue en defensa propia. Lo cierto es que John Wesley murió de un tiro por la espalda. El entierro costó 77 dólares y media. Y le enterraron lejos solo aislado. Como acaban a veces los lobos. John Wesley un año más tarde aparecería su autobiografía escrita por él La vida de John Wesley un año más tarde el cine reivindicó la figura de este hombre en esa película Historia de un condenado protagonizada por Rob Hudson y Bob Dylan le dedicó un disco. Atrás quedaba el siglo XIX el siglo más feroz en la historia norteamericana donde los hombres sobrevivían más que vivían donde miles de hombres se convirtieron en forragidos donde los duelos donde las aventuras donde el robo de ganado la lucha contra los indios y al revés las guerras indias las guerras civiles la guerra contra el crimen la guerra contra el mal los territorios americanos fueron siendo poblados conquistados la bandera de las barras y estrellas se fue poblando de estas últimas y para siempre la eterna leyenda de aquellos forajidos de aquellos hombres jóvenes que no tuvieron otra oportunidad que no tuvieron más decisión que la de salir rumbo a la aventura en esa huida hacia adelante en esa huida alocada la historia de los pioneros la historia del viejo oeste una historia demasiado exigente con aquellos que la quisieron vivir John Wesley Hartley You are not a god How did you go?